Ahora, increíble, para que ya voy Martín, porque se va a jugar esta pelota. La va a meter Chepelini al punto penal y a la carga reformer. Ojo, puede ser el minuto de Peñarol. ¡El centro! ¡Gol! ¡Esta es mía! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Costó! ¡Lo empujaron! ¡Y la Cachilla arrancó! ¡Era Peñarol! ¡Peñarol 1! Nacional 0 a los 8. ¡El Cachilla! ¡Ramón Aria! ¡De dije! ¡Podría ser la de Peñarol! ¡En 8! ¡Aria pone el 1 a 0! Y a ver... El centro fue espectacular. Pero la defensa de Nacional fue lamentable. No lo tomaron, lo perdieron. Y Arias, en área ajena, se hizo patrón y gana Peñarol por 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este.